Ya destapa la champán Pa' qué esperar hasta mañana No quiero dormir Hay que seguir Morras van y morras vienen ¿Cuántas son y dónde vienen? Se quieren divertir Contentas le dicen señores mil Traigan más Lady Gaga Que esto no se acaba Que esto va empezando Ve y tráete más lavada Que mi compa chacho Viene aterrizando Rusas, australianas Todos continentes Te ando manejando Nunca llego tarde Y eso que me muevo Por bastantes lados Un restaurante privado En lo que llega el jet privado Grilla el richard No fue fácil Salen pa' los Emirates Voy y llego y checo el cuadro A la mano un fusil No hay broncas Pero es bueno prevenir Traigan más Lady Gaga Que esto no se acaba Que esto va empezando Ven traigan más lavada Que mi compa chacho Ya viene llegando Rusas, australianas Todos continentes Te ando manejando Nunca llego tarde Y eso que me muevo Por bastantes lados No hay broncas No me unveよね No hay broncas Pero es bueno No hay broncas No hay broncas Nos путaste No hay broncas No hay broncas Gracias.